La figura 1.2 te habla acerca de algo muy importante, un concepto llamado el dogma central, que simplemente es la relación de tres moléculas enormes, DNA, RNA y proteína. Ten en cuenta una cosa muy importante, como mínimo. Mira, el DNA y el RNA pertenecen a una familia que se le llaman ácidos nucleicos, los cuales están hechas de estas pequeñas unidades simples, monómeros mejormente dichos, llamados nucleótidos. Cada una de estas estructuras que encierran un círculo, ya sea en el DNA o en el RNA, es un nucleótido correspondiente, muy distinto a lo que es una proteína, ya que las proteínas no están hechas de nucleótidos, están hechas de estas unidades llamadas aminoácidos. El dogma central tiene un propósito muy simple, el cual es siempre partir del DNA hacia la proteína. Tienes todo un capítulo para verlo, el capítulo 7. Recuerda, el DNA puede sintetizarse a través de la replicación del DNA. A su vez, el DNA siempre se transcribe. Debe transcribirse en forma de qué? Del RNA. Al transcribir el DNA, se sintetiza, se crea al RNA. Y a su vez, al RNA se lo puede traducir. Cuando el RNA es traducido, se forma una proteína correspondientemente. Eso es lo que marca el dogma central.